Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa de Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Y se trata acerca de la economía verde y su relación con el medio ambiente. Pues en los últimos tiempos he hablado mucho sobre el apoyo del consumo local y lo he hecho en México. Y para platicar de ella me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Susana Hernández, bienvenida. Ella es directora de Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Brenda. También nos acompaña Regina, Regina Olvera. Ella es empresaria y emprendedora morelense. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo me siento muy contenta de platicar en este espacio acerca de un tema que tiene toda una línea de investigación. Es justamente la economía verde. ¿Qué es, Susana? Cuéntanos de qué se trata. Pues mira, la economía verde ha sido un concepto que se manejó hace algunas décadas atrás, trabajando y pensando mucho en toda esta temática de lo que viene afectando al planeta. Entonces, empezaron a buscar algunas alternativas para que pudieran, de cierta manera, disminuir el impacto de todas nuestras actividades hacia el medio ambiente. Entonces, ya es un concepto que internacionalmente se manejó, pero en México tiene pocos años que lo hemos estado usando y que lo hemos estado implementando con algunas actividades para, muy enfocado a reducir los gases de efecto invernadero. Y cómo es que afecta, afecta al medio ambiente en no tener procesos, pues digamos, responsables en la elaboración de nuevos productos? Pues mira, muy enfocado en lo que es la economía. La idea es de que podamos seguir creciendo como país, pero a la vez que vayamos disminuyendo todo ese tipo de impactos que hemos generado a través de nuestras compras. Principalmente hay una línea muy delgada que nosotros le llamamos trazabilidad, que es la historia del producto, desde que, digamos, desde que nace el producto hasta donde termina el empaque. Por ejemplo, entonces toda esa historia nosotros tenemos que conocerla para saber cuál es el impacto. O sea, si algún producto nació o comenzó en otro país, pues traerlo a nuestro país genera, pues de cierta manera, una huella de carbono, tanto en la producción como en el transporte. Entonces llega a nuestro país y después el empaque se nos va a un basurero y ese basurero, bueno, o sea, cuántos años tarda en descomponerse todo ese empaque que tiene, ¿no? Entonces es muy importante que cuando hablamos de economía verde y de consumo responsable, que podamos tener este tema en nuestra mente, de dónde viene el producto y dónde va a terminar. Pongamos un ejemplo, Susana, de dónde las verduras que consumimos o de dónde viene el calzado o la ropa. ¿Cuál sería la historia del producto? Podríamos pensar en la ropa, por ejemplo. Digamos que es a base de algodón. Entonces viene desde la producción de donde se produce el algodón. Digamos, si se produjo con agroquímicos, si se produjo de cierta manera sin tener, digamos, esa responsabilidad social con el productor. O sea, toda esa parte de la historia de... Después pasa la maquila, todo el agua que se utiliza para producirlo, para procesarlo. Y después ya elaborada la ropa, pues ahí estamos trabajando también con personas que están en una maquila, que están ya produciendo, que la están transformando. Entonces ahí también hay... En todo este proceso hay personas y hay recursos. Entonces ya cuando llega a nosotros, la usamos y después ¿qué hacemos con ella? Probablemente la tiramos, pero si es de algodón, pues va a tardar mucho menos tiempo en descomponerse, digamos, en un lugar donde se depositan los desechos. Pero si es de algún tipo de polietileno, también tenemos que conocer la historia de dónde viene nuestro calzado, nuestra ropa. Entonces toda esa línea, que te digo que es la historia del producto, es lo que nosotros debemos de ser conscientes. En el caso de las verduras, por ejemplo, lo más importante y alguna de las cosas que queremos recomendar mucho es que consumamos lo local, porque precisamente tenemos... Ya se nos está perdiendo el campo, se nos está perdiendo no por el hecho de que tengamos poco, sino que el relevo generacional también está dejando el campo. Entonces estamos dejando de producir y estamos importando más. México importa más del 70% de lo que comemos. Entonces es importante que nosotros sepamos que México puede producir, pero también tenemos que tener ese relevo para que pueda producir. Y es que últimamente se ha puesto mucho de moda, ¿no? Consúmelo local, consume lo que está hecho en México. ¿Pero por qué es importante? Justamente porque tiene una correlación con el medio ambiente. Hemos pensado que los recursos los vamos a tener siempre y que no se agotan. Y es una cuestión totalmente falsa. Regina, cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, nosotros somos productores de cabras, lecheras, y entonces nos dedicamos a hacer básicamente quesos y cajeta a base de leche de cabra a nivel artesanal. Ahorita que comentabas el punto, yo creo que lo que hace falta todavía aquí en México es mucha conciencia. Sí, sí se oye fácil, pues consúmelo local, pero sí todavía nos hace falta, nos hace, y me incluyo, nos hace falta esa conciencia y ese darle el valor y la prioridad a los productos que estamos produciendo en México. En su experiencia de la empresa, ¿cómo es que le hacen para poder concientizar a la gente acerca de la importancia de consumir un producto hecho aquí en el norte del estado, que en este caso son los quesos y los dulces? Bueno, aquí en Morelos llegamos hace aproximadamente, bueno, ocho años, y nos decidimos a poner primero los animales. Primero, pues por el gusto de hacerlo, ¿no? Creo que como productor, híjole, pues te tiene que gustar mucho lo que haces, ¿no? Porque si estás pensando en, voy a ser millonario o voy a ganar muchísimo, pues la realidad es que no, o sea, por eso Susana comentaba, pues ya nadie quiere, ¿no? Estar en el campo. Pues sí, ¿no? Porque no ves luego el beneficio a corto plazo, ¿no? Aquí nosotros no, la cría de animales en general no es a corto plazo. Entonces hay que aguantar bastantes cosas, ¿no? Suben muchísimo los precios de los insumos, pero al final de cuentas es una actividad muy noble, ¿no? Que sí te da los frutos que está uno esperando, ¿no? Es mucho gusto, pero nosotros estamos muy contentos de dedicarnos a la caprinocultura, que aquí en el estado pues no se había como detonado esa, la actividad. Pero cuéntale a la gente cómo se llama tu empresa, y bueno, más adelante vamos a platicar dónde los pueden encontrar, pero ¿cómo es que siendo mujer, es una empresa familiar también, se deciden a, pues sí, a impulsar en este mercado de los quesos toda su labor y experiencia? Bueno, la granja se llama Sierra Encantada, estamos en el municipio de Huitzilac, y fortuitamente llegamos al lugar como indicado para la cría de cabras lecheras por el clima. Entonces son animales que están como en su hábitat, no están estresados por el clima. Llegamos, como te comentaba, hace ocho años, y nos decidimos porque de cierta manera pues también ya sabíamos, ya tenemos como las bases para la cría y la producción al final de los quesos, y también otra vez como comentaba Susana, llevamos un seguimiento de trazabilidad, desde que nace el cabrito, desde todas las prácticas que tenemos en la granja, tenemos una certificación en buenas prácticas de producción de leche de cabra, que es lo que ahorita pues nos está, bueno, le está dando al consumidor la seguridad de que el producto que estamos nosotros elaborando es inocuo y no le va a causar ningún problema de salud. Más adelantito me gustaría que nos comentaras, es una empresa que ha sido reconocida a nivel internacional, y es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas, y también vamos a platicar acerca de lo que se está haciendo en Morelos justamente para impulsar pues esta economía verde y todos los proyectos que se tienen. Vamos a una pausa y regresamos con más en Alternativas Verdes. Regresamos a Alternativas Verdes, y es que estamos platicando de un tema muy interesante que es sobre la economía verde y el consumo local. Susana, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos haciendo en Morelos para impulsar la economía verde? Bueno, pues básicamente hace cuatro años comenzó lo que es una actividad que ya ahorita ha cobrado mucha relevancia, que es que se creó lo que es el mercado verde, entonces en este mercado verde pues tratamos de impulsar precisamente este tema de la economía verde, para nosotros es una escuela, es una clase de educación ambiental cada vez que vamos al mercado verde, porque tratamos de llevar a la gente este mensaje de que ya no hay que usar la bolsa, por ejemplo, entonces tratamos como de que también se reduzca todo ese tipo de insumos que se van directamente a un basurero y tardan miles de años, que eso es lo que nos preocupa muchísimo, entonces en el mercado verde hemos quitado lo que es el unicel, el PET, cosas así que no se permiten dentro del mercado, llevamos este mensaje de la educación ambiental y el de economía verde, el crecimiento, pero sin acabarnos los recursos, entonces buscamos que cada uno de los productos y de los expositores que van al mercado lleven un producto que hable del medio ambiente, entonces tiene una línea de sustentabilidad cada uno de los proyectos, a veces hay personas que cuando escuchan mercado verde lo primero que se imaginan es un mercado con verduras, entonces nosotros tratamos de que este tema sea mucho más amplio, no es solamente, la economía verde es un tema que habla de que cualquier cosa que ocupemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida cotidiana tenga ese tema de sustentabilidad, incluso desde lo que nos ponemos, como por ejemplo un collar, un arete, nuestra ropa, el jabón con el que limpiamos la casa, todo eso tenga, digamos, nos esté ayudando al medio ambiente, entonces buscamos que todos los productos que se presenten ahí tengan esa línea. A veces tenemos el tema de que muchas personas preguntan, bueno, ¿por qué están vendiendo calzado aquí, o ropa o algún tipo de bisutería? Pero si nos fijamos un poquito más en cada uno de ellos, cada detalle nosotros lo vemos antes, lo revisamos y damos sugerencias para mucho de este tipo de cosas. En el mercado verde también tenemos alimentos y buscamos que los alimentos sean sanos, que lo que se transforma lleve también una revisión por lo que es salubridad, por lo que es salud, entonces hay muchas cosas en las que tenemos que enfocarnos para que la economía verde se pueda generar en el Estado. Entonces, el mercado verde es un mensaje, es un mensaje para la ciudadanía, para que podamos regresar a esas prácticas que teníamos antes sobre el cuidado que tenemos hacia el medio ambiente. Entonces, a veces nos dicen, bueno, una bolsa de papel se rompe, pero el mensaje es llevemos nuestra bolsa al mercado, o sea, regresemos a esa bolsa que no se rompe y que si te vamos a dar una bolsa de papel es porque tiene un menor tiempo en el que se va a descomponer y va a regresar otra vez al ciclo natural. Entonces, son como varias cosas. Para nosotros creo que el mercado verde desde hace cuatro años ese viene siendo el mensaje. O sea, regresemos a muchas prácticas en las que hemos estado ahora sí que ya no siendo conscientes de que vamos a la tienda y lo primero que pedimos es una bolsa de plástico. Entonces, queremos que permee a través del mercado verde en las diferentes sedes que tenemos ese mensaje. A mí lo que me encanta de este proyecto es que es un proyecto ciudadano en el que han estado sumándose cada vez más personas que por un lado ya tienen experiencia en un producto, pero por el otro también son emprendedores, es gente que tiene esa inquietud de aportar algo. ¿Cuántos tenemos ahorita inscritos en ese padrón y en dónde están las diferentes sedes? Pues mira, comenzó hace cuatro años con alrededor de unos 30 productores, expositores de todo este tipo de productos que estamos enfocados en lo que es, digamos, el tema de economía verde o también se le puede llamar economía circular, que es lo que comentamos hace ratito con el tema de lo que es la trazabilidad, muy de la mano. Bueno, comenzamos con 30, pero ahorita al día de hoy estamos arriba de las mil personas inscritas. No hemos contabilizado todavía a los que se han inscrito en los diferentes municipios donde estamos trabajando. Entonces, estamos en Jojutla, Emiliano Zapata, Tres Marías, en Tetela del Volcán, Cuautla y aquí en Cuernavaca con dos sedes, en Chapultepec y en el edificio Bellavista cada ocho días, en el edificio Bellavista. La verdad, a quienes no han tenido oportunidad de visitarlo, yo les invito a que vayan porque lo personal es un proyecto que me encanta cada que voy y compro de todo. Aquí, Regina, nos tiene una promesa también de llevar los quesos porque también es otra. Hay un proyecto vinculante que es Orgullo Morelos. Regina, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia al ser miembro, pues, de esta plataforma para impulsar ese talento. Sí, claro, la Secretaría de Economía a través del programa de Orgullo Morelos nos apoya a nosotros como productores, ya somos muchos, muchos, de verdad. Es como muy, precisamente, Orgullo Morelos, de verdad, un orgullo saber que en Morelos habemos tantos productores y tan variados, ¿no? hay muchísimas cosas que uno puede adquirir y la Secretaría de Economía a través de este programa pues te impulsa a darte la visión empresarial porque muchas veces como productor te enfocas a yo nada más voy a producir y sí, pero ¿dónde lo vendes? ¿no? O ¿cómo lo vendo? o ¿qué necesito para comercializar mi producto? Entonces, Orgullo Morelos te va dando ese seguimiento hasta poder llegar a una cadena comercial o inclusive a exportar tu producto, ¿no? Te va vinculando con empresarios de hoteles, de restaurantes, ¿no? Puede ser muy a nivel local aquí en Cuernavaca, por ejemplo, pero hay productos que ya están pues ya en cadenas comerciales grandes a nivel de seguirlo manejando como un producto pues o tal vez artesanal o sustentable pero tal vez como productor no tienes tú ese alcance, ¿no? O esa visión, entonces ellos te van guiando. En tu caso, ¿en dónde ya se comercializan tus productos? ¿Dónde la gente puede ir a comprar? Bueno, aquí en Cuernavaca hay muchos puntos ya afortunadamente también a través de esa conciencia que se ha hecho se han abierto digamos tiendas especiales para productos artesanales o gourmet o hechos en Morelos locales pues hay varios ¿Algún contacto donde la gente pueda buscar? les puedo dar el contacto de la página web que es www.cierreencantada.com ahí me pueden mandar un correo y yo les mando todos los puntos de venta que hay hay las tiendas de Orgullo Morelos los mercados verdes ¿no? donde también se pueden conseguir no solo nuestros productos sino los de todos y afortunadamente pues también al Distrito Federal se envía algo de producto y a otras partes de la República donde también es una empresa morelense orgullosamente este local que justamente está pues ya expandiendo sus fronteras más adelantito quiero que me encuentres después del corte fueron galardonados ya a nivel internacional por la calidad de sus productos pero por favor señora, señor no se vayan seguimos aquí en Alternativas Verdes vamos a una pausa gracias por continuar con nosotros en este su programa de Alternativas Verdes y bien Regina productora morelense cuéntanos por qué fueron galardonados con este queso tan sabroso que yo también ya probé y que está 100% recomendado muchas gracias bueno hicimos una alianza con una empresa que se llama Lactography ellos son los primeros jueces de quesos a nivel internacional nos conocimos nos contactaron probaron el queso y a final de cuentas nos invitan a participar en los World Cheese Awards que se celebran cada año en Londres sin ninguna garantía nos dijeron pues me llevo tu queso a ver qué pues qué pasa o cómo o sea para ver como a qué nivel nos encontramos en cuanto a calidad en México y pues se llevan el queso y resulta que pues quedamos como con el nombramiento de mejor nuevo queso del año fue del 2014 a 2015 el nombramiento y es un queso que pues representó además perfecto a México porque es un queso envuelto en hoja de aguacate es un queso de cabra pero pues va envuelto en las hojas entonces fue como muy novedoso un queso fresco que a final de cuentas en Europa pues siempre se se enfocan a los quesos madurados añejados entonces este fue como la sensación y pues lo más lo increíble es que que México no había obtenido un lugar así con un queso en esas competencias pero que ya abrió también brecha como para que quesos mexicanos o latinoamericanos pues tengan un lugar porque los jueces que están en esas competencias están abriéndose o sea son muy a lo mejor muchas veces muy cuadrados pero ahora ya están probando y arriesgándose a probar quesos diferentes entonces estamos muy contentos orgullosos de ser mexicanos y mucho más de estar aquí en Morelos así que ya lo sabe quien nos está viendo en casa por favor contacte pruébelo porque es un producto de verdad muy rico y cuéntanos Regina ¿qué tiene que ver todo esto con la sustentabilidad en sus procesos y también con la innovación? sí claro de hecho los quesos que hacemos una de las como premisas fue pues innovar la forma es diferente es un queso que no van a encontrar en los supermercados es un queso por la forma que tiene que es triangular que identifica a nuestros quesos y eso quisimos hacer desde un principio pues queremos hacer un queso de cabra pero pues también diferente entonces fue innovar en la granja pues llevamos así los procesos más sustentables que se puedan y conviviendo lo mejor que se pueda con el medio ambiente es una zona pues difícil porque el clima es apto pero por ejemplo no hay agua entonces tenemos que captar agua de lluvia tenemos que reciclar bueno el abono todo toda esa parte hay que compostearlo y pues se aprovecha ¿no? se acaba pues vendiendo y por ejemplo subproductos como el suero de la quesería pues también es algo que no podemos tirar o sea digo a la tierra ni al drenaje porque es muy contaminante entonces ese suero se usa para alimentar otros animales de otras granjas y entonces y el trato al animal también es como pues principal ¿no? o sea el animal tiene que estar en muy buenas condiciones de trato y sobre todo porque pues está produciendo la leche nuestros procesos son artesanales pero bueno tenemos ya ordeña mecánica una pasteurizadora una empacadora pero nuestra idea es nunca perder la esencia de seguirlo haciendo artesanal no utilizar saborizantes artificiales ni colorantes es un producto completamente natural o sea eso es lo que nosotros queremos ofrecerle al consumido al final pues de verdad muchísimas felicidades y pues ojalá que sigamos más con con estos pues que sigan innovando para que nos den más opciones a los morelenses y al mundo de probar sus productos y claro hay como que innovar pero no perder la esencia de un producto sano eso es lo importante es lo que también buscamos como consumo local conservar nuestras sanidades y de calidad porque muchas veces se confunde hay que hacer productos inocuos que tengan un proceso de una trazabilidad y que al final de cuenta pues la gente se convenza de por qué está consumiendo un producto así claro pues hay muchos retos Susana muchos retos a nivel pues estatal y también a nivel nacional ¿cuáles son a los que nos enfrentamos aquí en Morelos para impulsar la economía verde? pues en Morelos nos hemos encontrado con el tema este año precisamente de de pensar en que este tipo de proyectos como lo que es Mercado Verde continúe en el futuro y nos hemos planteado se ha planteado el tema de escalar este proyecto a una política pública entonces estamos trabajando sobre ese tema ojalá que podamos lograrlo que podamos impulsarlo de esa manera para que perdure en el tiempo este tema de la sustentabilidad y que permee principalmente en todos los municipios queremos que se hable de sustentabilidad en todos los municipios a través de esta propuesta como es Mercado Verde y queremos que llegue a toda la ciudadanía con este tema entonces cuando hablamos de Mercado Verde no solamente es que queremos vender productos también estamos invitando a productores que tienen esta línea de sustentabilidad en sus productos que se sumen y que vengan y que se integren el padrón está abierto no tenemos un límite hay libre competencia también entonces la gente va a buscar siempre que quiere como decía ahorita Regina pues si me gusta tu queso voy a buscar tu queso aunque haya miles de quesos entonces es importante que sepan que es un programa que está abierto todos los días recibimos personas que están proponiéndonos su proyecto que lo analizamos que lo revisamos que damos sugerencias precisamente a veces en el tema en que más nos hemos encontrado digamos como un pequeño paréntesis es en el tema del empaque entonces pero la gente está muy animada hay quienes nos dicen dime que tengo que cambiar para pertenecer al mercado verde entonces hay mucha disponibilidad y yo creo que que es como de las cosas que yo no lo ese punto no lo veo tanto como reto sino veo veo más como reto el hecho de que ojalá podamos perdurar con este programa por muchos años ¿qué categorías hay para inscribirse en el mercado verde y las que también la gente puede encontrar y en donde pueden encontrar más información? pues mira toda la información todo lo manejamos a través de redes entonces todo mundo puede entrar a lo que es la página de mercado verde que es mercadoverdemorelos.com ahí tenemos un link en el que tenemos todo el proceso para que un participante se pueda dar de alta entonces ahí puede llegar a la página inscribirse seguir todo el proceso que hay lo primero es que nos tienen que enviar un correo con la descripción de su producto y unas fotos para que podamos ver cómo es que lo presenta tenemos seis categorías que es el mercado local que es todo lo procesado todos los productos procesados que son hechos aquí en Morelos es uno de los primeros temas que tomamos en cuenta que sea morelense entonces todo lo procesado que se haga con productos de aquí mismo y que no tengan que venir de otro lado para procesarse entonces digamos que es el primer filtro tenemos soluciones ecológicas donde tenemos productos como lo que son calentadores solares jabones biodegradables pañales ecológicos muchísimas cosas incluso hasta para las mascotas que son sustentables tenemos terapias alternativas que es donde tratamos de rescatar todo lo que es la medicina tradicional y también pues bueno darle el impulso también a todo ese tipo de terapias que hay que hay nuevas y que ayudan a la ciudadanía tenemos lo que es orgánicos tenemos específicamente un área de puros productos orgánicos nosotros los evaluamos también estamos yendo a campo con un comité para evaluar que verdaderamente sean orgánicos probablemente no tienen la certificación pero hacemos con este comité una evaluación de lo que es todo el proceso que ellos llevan que desarrollan para garantizarle al cliente que son verdaderamente orgánicos tenemos también lo que es el área de arte y diseño donde tenemos muchos artesanos y artistas morelenses tratamos de rescatar la artesanía del estado también y pues bueno ahí es donde queremos que todos los artesanos que están en todo el estado se sumen al proyecto y tenemos lo que son alimentos alimentos de consumo inmediato que buscamos que haya precisamente productos innovadores en lo que tiene que ver con salud también en fin hay muchísimo muchísimas cosas que hay que rescatar de este proyecto yo les invito a que vayan y pues a los emprendedores que también se sumen al mercado verde a Orgullo Morelos que busquemos alternativas alternativas verdes pues muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que ha sido un gusto compartir el estudio con ustedes y este espacio pues definitivamente hay mucho que compartir con todo el auditorio yo les invito a que nos sigan en redes sociales en alternativas verdes en Facebook y Twitter y que también busquemos opciones como amas de casa como estudiantes como ciudadanía en general a poder consumir de manera responsable y seguir apoyando al medio ambiente muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias mi nombre es Brenda Álvarez les mando un saludo nos vemos hasta la próxima un saludo a la próxima